¡Cambiará! ¡Sueñan y no comprarán! ¡Sueños se cumplirán! ¡Vamos a arreglarme el pelaje! ¡Y rápido! Solo es un poquito de electricidad estática. ¡Hala, Chelsea! ¡Tu pelo! ¿Qué? ¿Qué le pasa a mi pelo? Nada. Es la... estática que se está expresando. ¡Ahí está! ¡Una de las flores favoritas de Barbie! No pasa nada. En el reino de los peinados crecen rápido. ¡Qué bonito ha quedado! ¡Le va a encantar! ¿Listas para la fiesta? ¡Ahí va! ¿Qué ha sido eso? Ah, Abedul, ¿te has hecho algo distinto en el pelo? No, hoy no. ¿Por qué? ¡Ahí va! ¡Lo tengo erizado! ¿Me dejas el espejo, por favor? Barbie, ¿qué está pasando? No lo sé. Pero frotarte un globo o peinarte no debería generar tanta electricidad estática. ¡No me digas! ¡Ay, cómo vamos a bailar así! Herberto y Hazel pueden arreglaros el pelo, mientras Chelsea y yo averiguamos qué genera tanta electricidad estática. ¡Vale! ¡Rápido! ¡Ah! ¡Ya lo tengo! ¡Gran idea, Chelsea! ¡Ya casi estás! ¡Esa cara sí que es buena! ¡Sigue! Parece que Joe, una conejo, ha llegado a la cima de los riscos, Peine. ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Muy bien! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien hecho! ¡Ya he llegado! ¡Yuppie! ¡Bien! ¡Bien! Me gusta tu pelo, por cierto. A mí también. Te has dejado llevar, Chelsea. ¿A qué te refieres? A que... no dejas que un poquito de mala suerte te fastidie. ¡Oh! ¡Suscríbete al canal!